Despiden el mes de mayo con la celebración de una fiesta, en honor de quien tienen desde antiguo por ilustre vecino. Viriato. Pueden ofrecer a sus vecinos y visitantes, lo que llevan preparando durante semanas. La narración, a modo de tradicional romance de ciego, de la vida de un vecino ilustre de este pueblo cacereño. Viriato. Ellos y sus compañeros de colegio han preparado una serie de representaciones teatrales, con las que aportar su talento y entusiasmo a la celebración de las fiestas, en honor del famoso pastor lusitano, que por cuarto año consecutivo, organiza el pueblo de Hijo de Santa Bárbara. Creo que es importante para los niños, desde pequeños, que se les vaya reeducando en lo que es la cultura del pueblo. Hay una historia muy bonita que se ha mantenido y nosotros no somos quienes para dudarlo, pero creo que es importante mantenerlo. Incluso hay un dicho aquí en el pueblo que forma parte de la sierra, de la gente de aquí. Incluso hay un apellido que es el apellido Castañares, que dicen que es el apellido más viejo del pueblo, y yo creo que Viriato es Castañares de apellido. Siempre están hablando de él y la gente dice quién es, y nosotros ya le contamos la historia, y si no lo hubiésemos aprendido en la escuela, nadie lo sabría. Ese ya una más de las tradiciones de este pueblo Viriato, considerarse como la cuna de aquel pastor, capitán de una rebelión, que logró varias victorias sobre el ejército romano, allá por el siglo II a.C. A él está dedicada una calle del pueblo, e incluso los visitantes pueden contemplar, el lugar donde se supone que nació Viriato. Más allá de la leyenda o los datos históricos, que se entremezclan cuando se trata de desentrañar la biografía de aquel guerrero lusitano, viejo de Santa Bárbara ha encontrado en la figura de Viriato, la oportunidad de crear una fiesta con la que mostrar a los visitantes sus muchos atractivos. Bueno, para nosotros es un evento bastante importante, puesto que con la excusa del personaje histórico y de leyenda que es Viriato, pues intentamos dar a conocer nuestro municipio y también los productos del propio municipio y de fuera, así como el entorno y el paisaje tan maravilloso que tenemos. Entre esas numerosas razones para acercarse a Guijo, sin duda, su entorno natural es una de las más atractivas. De él van a disfrutar los participantes en la marcha senderista, como uno de los actos de esta fiesta de Viriato. No en vano, un tratadista del siglo XVII, ya calificaba a Guijo de Santa Bárbara en uno de sus escritos como un lugar ameno y regalado. La mayor parte del término municipal de Guijo de Santa Bárbara está declarado Espacio Natural Protegido. Además comparte con municipios cercanos, como Tornavacas o Viandar de la Vera, la reserva regional de caza conocida como La Sierra, donde se promociona la preservación de especies como la cabra a montes. Es el tercer año y quieras que no, la gente queda muy contenta, es una ruta que no tiene una dificultad media-baja, o sea que lo pueden hacer todos los públicos y poco a poco la gente va entrando, es algo diferente, lo que ahora en el resto de Extremadura ven cosas que ya están prácticamente casi secas, aquí ahora es cuando empieza la primavera, últimos de mayo, primero de junio es cuando realmente empieza la primavera. Hilario Martínez Morales, quien se define a sí mismo como poeta jarandillano del siglo XXI, es el encargado de leer el pregón de esta cuarta edición de la fiesta de Viriato. Tras la lectura del pregón, los vecinos y visitantes de Guijo de Santa Bárbara ya pueden disfrutar del mercado que se extiende por las calles del pueblo. Lleva el nombre de Ebetón, en honor de la tribu de cultura celta que habitaba el oeste de la península ibérica, en tiempos de Viriato. Los más variados artesanos ofrecen sus obras en madera, cuero o metal, junto a todo tipo de puestos de alimentos elaborados de manera tradicional. Los más jóvenes, tienen la oportunidad de iniciarse ellos mismos en el mundo de la artesanía, gracias al taller de cerámica abierto durante los días que dura esta celebración. Los niños viven la experiencia como un juego. En honor de aquellos son remotos antepasados Betones, lleva el nombre uno de los varios grupos musicales que se encargan de animar las calles y plazas de Guijo, durante los días que dura esta fiesta. La ronda de los Betones está compuesta por vecinos del propio pueblo, y cuyo repertorio se centra en el acervo folclórico extreme. Es un clásico grupo de rondas típicas de la Vera. Tratamos un poco de mantener el folclore verato que prácticamente todos los pueblos le hay, y es típico, entonces no queremos que se pierda esta clase de folclore. Es alegre, es muy bonito. Desde la toledana oropesa llega para animar la fiesta de Guijo, el grupo de dulzaineros que forman Veritas Nostra. Ellos mismos califican su música como marcha betona del siglo XXI. Una energía que saben contagiar a quienes le siguen. O tratando de seguir el ritmo de los animosos músicos, la organización ofrece un suculento plato de migas, regado con buen vino de la tierra, o un refresco. Están enteras del pan del pueblo, está muy bueno, con unos buenos tropezones, que están buenísimas, con pimentón, con un pirito de pitarra, buenísimas. Una vez convenientemente repuesto el estómago y el espíritu, los visitantes de Guijo de Santa Bárbara, bien pueden seguir la fiesta junto a otro de los grupos musicales, encargados de la animación callejera. Junto el molino, han llegado con sus instrumentos, y también con unos cabezudos que hacen las delicias de los más jóvenes, tanto como los caramelos que les regalan. Vecinos del propio Guijo de Santa Bárbara, son los integrantes de otro de los conjuntos musicales, que actúan en las plazas y calles del pueblo, estos días de fiesta. Estos veteranos forman el grupo folclórico Ronda de las Nieves. Interpretan y bailan temas tradicionales extremeños, siendo prueba viviente de la importancia que la música y la preservación de su cultura tradicional tienen en este pueblo. Seguir a estos entusiastas de la música tradicional permite también a los participantes de la fiesta admirar magníficos ejemplos de arquitectura tradicional verata, que flanquean las empinadas y estrechas calles de Guijo. En ellos, la solidez del granito se alterna con un entramado de vigas de madera y adobe. Sus fachadas se adornan con amplias balconadas, también de madera, procedentes de los densos bosques que rodean la localidad. Pero la fiesta de Viriato ofrece la oportunidad única de contemplar alguna de estas hermosas casas, especialmente engalanadas para la ocasión. Todas ellas participan en un concurso de embellecimiento de fachadas, otra de las muchas actividades organizadas para esta cuarta edición de la fiesta de Viriato. Además de sus casas de arquitectura tradicional, la Plaza de Toros de Guijo de Santa Bárbara es una de sus construcciones más singulares y atractivas, dada su antigüedad. En ella tiene lugar un espectáculo que ofrece a los espectadores y participantes la oportunidad de sentirse en un tiempo pasado. Sus protagonistas son los arqueros de Villanueva de la Vera. Quienes demuestran una pericia con el arco digna de robín de los bosques. Por la llegada de la noche, la música vuelve a ser la gran protagonista de esta fiesta en Guijo. Otro grupo que sube al escenario de Guijo de Santa Bárbara es Efecto Verdolaga. Vienen de la cercana localidad de Villanueva de la Vera. Algunos de sus integrantes provienen de la última etapa de El Arroyo de los Cagaos, un grupo de referencia en el folclore extremeño, a los que se han unido músicos de otros grupos de la zona. En esta nueva andadura quieren abrir horizontes, interpretando música tradicional de toda la falda sur de Gredos, con especial atención al nacido en el Valle de la Vera. Hijo de Santa Bárbara es un ejemplo más de la importancia que sus habitantes dan a su acervo cultural. Ese tesoro de la memoria, formado por pedazos de historia, melodías, tradiciones, mitos y leyenda. Un territorio por el que sigue avanzando al frente de sus tropas, el valiente pastor Viriato.